¿Se acuerdan del Curio Articulatus, que nos encontramos con muchas comillas, logramos enraizarlo y comenzó a crecer? Bueno, creció un montón, pero además está desarrollando un hijito en la base del tallo. Un mini Curito Articulatus que cuenta chistes. ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? ¡Seamos felices mientras podamos! ¡Está bien! ¡Gracias!